El silencio del rey muchas veces es un silencio preocupante. Puede ser el silencio de una persona totalmente hundida, sometida a una relación matrimonial que le lleva un camino sin salida. Además con dos hijas, con dos hijas, una de ellas, la princesa de Asturias. A mí también pienso cómo le explican a esas niñas lo de mamá, cómo se lo explican, que ya tienen una edad que entienden, por supuesto. Una vez en una academia militar, con lo cual allí le habrán contado toda la vida. Pero es que aunque aquí la prensa española no ha publicado nada, pero todo se sabe, todo se sabe. Las televisiones, las radios, sobre todo las prensas extranjeras. Es decir, la portada de Parimas, que es demoledora. Entonces, The Times, también portada, también. Oye, ¿para qué les voy a contar a ustedes? ¿Usted cree que la reina Leonor? No, la princesa. La princesa Leonor. Soy de Asturias. Va a ser, Jaime, va a ser la próxima reina de España. Si me permite, Felipe tiene 55 años. Si las cosas van como van y no se ha programado la República, Felipe puede vivir todavía 30 años. Las expectativas de vida son cada vez más largas. Una pregunta que yo hago y me hago. ¿Ustedes creen que dentro de 30 años habrá monarquía? Pienso yo, lo digo con toda la sinceridad y con toda la preocupación. ¿Cree que lo habrá? Por tanto, cuando la prensa española habla de Leonor como futura reina, yo digo, no, dejémosle, Leonor, princesa de Asturias.